...para acelerar la vuelta atrás. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Mina de racimo desplegada! UAV enemigo activo. Llega un soldado enemigo. UAV de respuesta enemigo activo. UAV de respuesta enemigo lanzado. UAV enemigo encima. Enemigo marcado. mina de racimo. Unennec. ¡Están возможes! ¡Suscríbete! 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 ¡Guaube hostil en la zona! ¡Solicita un vuelo de reconocimiento! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Posible enemigo aquí Atención, el UAV abandona la zona Nos infiltramos en la red del enemigo Localizad sus puestos de enlace y descargad los datos antes de que nos echen ¿Qué cabrones? UAV de respuesta hostil encima UAV enemigo activo UAV de respuesta hostil encima UAV enemigo encima UAV enemigo activo UAV hostil en la zona Un enemigo desea desagradar Cuidado UAV enemigo UAV enemigo UAV enemigo UAV enemigo UAV enemigo activo UAV enemigo 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 encima UAV enemigo 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 ¡Un enemigo! ¡Aquí! ¡Movimiento en esto! ¡Me muevo! ¡He marcado un subfusil! UAV de respuesta, enemigo lanzado. Entre los diez mejores, bien hecho. El gas se acerca. UAV de respuesta, hostil encima. Haría la ventana de la ventana de las órbitas. Los más, sobre nuestras órbitas, lasパ SNES. Perfí menos. El gas se acerca la ventana de la ventana. Los más, sobre las órbitas, twalé la ventana. Tendremos más casos de estas órbitas, porque no se nos permite el espacio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!